No podrás olvidarme Aunque sigas intentándolo, no podrás Intentarás ser mi amiga Pero lo que quieres es para olvidar Y bueno, Fast Food está más o menos hace un año Y bueno, la primera formación no era esta Era Tazoledá en bajo Era otro muchacho en la batería Y yo en voz y guitarra Ahora hace poco que entró Pepito Que es el nuevo batero Y vamos a tratar de mantenernos ahí Lo que nosotros hacemos es punk rock Medio tranquilo, así Tiene partes movidas también Nosotros somos punk melódico Que tiene más melodía en la voz Es como un punk más prolijo Y bueno, esta es la otra Y yo me quedo con una 버TE Há team Tiene que estar con una batería Tiene que estar con una batería Sin embargo, como una batería Tiene que estar con una batería En realidad Tiene que estar con una batería Tiene que serlo Y la batería Y la batería Y el cementerio Tiene que serlo Y la batería Bien, muchas gracias. Atento el locutor, atento. Sí. Venga, venga.